¿Cuál es la primera pieza de la exposición que reúne muchos elementos y referencias de mi vida? La urna, la bombonera, el sarcófago, la idea de que a veces todas tus pasiones te pueden aplastar o todo lo contrario, que puedes convivir con ellas y estar relajada en tu casa de cristal. Hay un montón de elementos, objetos, referencias a mi vida, a personas que han sido importantes y que luego a lo largo de toda la exposición se van desarrollando y explicando más en profundidad. En la exposición también hay un diálogo de un momento importante en mi vida, de incertidumbre, de cambio, de vida y muerte de alguna forma, de cerrar una puerta y abrir otra o dejarla entreabierta, entonces no se sabe si hay una referencia como pop, alegre, a la vez no sabes muy bien lo que digo, si es que estás soñando o que es algo triste o algo que está en proceso. Para mí es bueno empezar en el blanco, pasar por el rosa, el rojo, el negro, que el negro salpica el blanco y vuelve a empezar. Yo creo que después de los momentos duros o las caídas hay que levantarse y empezar con ilusión, aunque se arrastra un sufrimiento, una incertidumbre y un proceso.